Vale señor, Puppets, ¿cómo ves esto? Tenemos un Nautilus de enemigo Luginillo Luginillo, el Pepinillo De Farenillo Ese no, ese no Mira, me hace mucho counter, me hace mucho counter Pero si ganamos early, deberíamos estar bien Van a pensar que tengo a alguien secuestrado por comodera y tal Vale, creo que a la B le da absolutamente igual a mi partida Me parece perfecto, la verdad ¿Qué vergas ha atacado a Nautilus? ¿Está en top Nautilus? Uh, pues, si aún está en top Vale, vale, no van a perder casi nada Aunque tenemos presión en línea Mira Nautilus, va a empezar bastante late Vale, 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 vale Lo vimos, eh, Mets, lo vimos Sí, sí ¿Qué vergas hace acá Nautilus? Se va a tirar por ti Se va a tirar, se va a tirar Vale Si lo pillo, lo matamos Vale, bububu, no tiene el No tiene el aftershock Vale, no tiene flash Está bien A dos me voy a tirar, vale, señor Me han quitado bastante vida Ya, ya Me tiro Lo matamos, lo matamos Vale, buena Buena, buena, buena Buena, vamos Lo matas, lo matas Juego, te va a tirar, condenar a mejor Buenísima, Mets Good job Good job, señor Buena, buena, buena Se ha jugado muy clean eso, eh Vale, nuestro equipo muriendo Normal, normal Buena, la verdad A No, 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 pero sí, 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 sí tengo spam, madre mía, vas bien gordete, eh, me ech, ando bien equipado, estás en zona hot, ajá, ok, a ver, a verlo, ojo, no, 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 No había visto esto, vale, bot, bot, no, summoners, 08, vale, eh, tienen un mal fight, dudo mucho que ganke en early, así que deberíamos de aprovecharnos un poquito ahora, voy a apreciar para que sufran, como veas, ojito, eh, pegas, eh, pegas bastante, eh, me quedan 30 para mi prender, Vale, 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 vale Y luego vamos a por él Dale ¿Cuánto te falta? Ya lo tengo, ya lo tengo, Prender A partir de ahora ya podemos pelear Ah, este Eh, cuidado El frigórico Metiendo un frigórico, eh En la línea No, para la gente no sepa qué es, es un frigorífico Pero si llegaron a medio No, ahí se va a morir No es que no se lo hayamos dicho, ¿sabes? Le hiciste seis pinks Bueno Y la vainilla ni idea Puto bot What? Ok, hora de mutear ¿Puedo ir? Vale, está muerto Buena Seguimos, eh Me quedan cinco Cuatro, tres Dos Uno Nice Buena, bitch Hay que sacar carrito, eh Este game Hay que sacarlo Hay que sacarlo Vale, nice Ay, el farmeo Ya Da igual La vain va mucho peor Tiramos dos plaquitas Y vamos al dragon Vale, vale, vale Vale, podemos ir ya Oh, tiene pink Le doy, le doy Buah, está loca Está loca la vain ¿Es la vain de Metz? ¿Es trollette? Ojo ¿Es la vain de Metz? ¿Qué pasa, Metz? ¿Qué estás haciendo? ¿Eras en equipo enemigo A la vez que juegas conmigo? ¿Qué pasa? Oh, otra placa Lul Ando demasiado hinchado ahora ¿Estás caught otra vez? No tiene aftershock Vale, cuidado Pero yo lo agro Lo matas, lo matas No, va a ser que no Bueno, es worth No tiene flash Le ha sido el grito macho Para matarlo Me gusta, Metz Me gusta Arigato Arigato Vale ¿Qué? Mi build Eh ¿Qué tiene? Gua, 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 gua Va súper hinchado Holy shit Ve Vente bot Aquí veamos Ok Me parece que Oh, que buena Medio Ojo Vale, está muerto A ver No, no, no No tiene seis No tiene seis No tiene seis Ya, pero le mete dos chopets ahí Nah No se muere Es otro nivel Es otro nivel Vale, vale, vale Eh Tiene flash la vain Supongo Aunque Puedo ir de tirón Vale Madre mía All Synergy Oh Let's go Uf, está muy fuera Te gusta jugar contra ¿Tú estás a jugar Vaynes en línea Mets? Vale, quiero aprovechar Mi ulti A ver si Puedo darle Si le doy Oh Está muerto Vale What? Lo que aguanta Con esa vuelta Qué buena Eh Tiene seis Oh 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 Ah No, tiene ulti Ten cuidado Oh Mira que tirado la ahí Pero el O sea El lag es imposible ¿Sabes? O sea Sin lag Pero Y la he tirado Pero No No sirve No sirve Ok, está bien What? Ha tirado la cupa Alante Y está loca la Bain La matas creo Oh Si me sale Ah No me salió La matas igual Oh Si la alcanzo Si la alcanzo Si la alcanzo Oh 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 My God No Los minias Thanks Thanks Mets Eh ¿Podemos subir esto A Pornhub? Pregunto Ojo ¿Dónde estás? Eh Guardate la pichula No, a Bracer Guardate la pichula Señor Mets Premio Estás ahí con la pichula Fuera Te vas a pasar Te vas a resfriar Le estoy aplaudiendo A todos ¿Qué pasó güey? ¿Qué, ahora qué? Ojo ¿Ahora qué? Vas a gankear A tu madre Chingue la América O como digáis eso Ojo Loli Están a smurfing No Oh, que sad Yo ya lo mato Yo ya lo mato Yo lo mato On my way On my way Tiene huevecito ¿Vas a ir a malos? Oh Le saqué El huevo No mo ¿Por qué la B está yendo top Cuando va 0-2-0 Y nuestro Bot está ganando? Me lo explicas No sé Estaría bien Vale, voy para allá Oh, bueno Veando flash Que sad Mira que lo he piñado Amigo Se ha comido como Tres ganks igual El galio Vale, voy para allá Vamos a divearle No tiene F Ok Tengo agro Tengo agro Tengo agro La has pillado tú Vale Sí, sí Porque me ha tirado a mí El condenar Me ha sacado de la agro No tiene útil Sin Autilus Ok Podría haber matado a la Nivea si flasheo y me aseguro la kill Pero es que tampoco me la quería jugar Porque es que el galio da igual si se muere o no Realmente ¿Lo pillo? Oh, está muerto Ah, sí que lo pillo igual No tiene aftershock aún Que buena Buen job Buen job, señor Mets Están en fire No tiene ulti la Vayne Podríamos matarla Si pillas agro Le doy, le doy, le doy Tengo agro, tengo agro Buenísima Buen job Madre mía Como me encanta jugar contra Vayne Es increíble No se puede hacer nada Vale, buenísima Eh, baqueamos Y volvemos a bot ¿No? ¿A bot otra vez? No sé Es por tirar inhibidor Pero podemos ir a top Es que va muy bien el top Vale Vamos a top, vamos a top Vale, vale, vale Mira mi score Voy 1, 1, 1, 1 ¿1, 1, 1, 1? Mmm, que rico Si juntamos esos números ¿Qué tenemos, Mets? No tenemos 4 No te preocupes Lo tuyo Y mío se acabó, Mets Estoy yendo, señor Ostras, lo que me ha pegado tú Voy, voy No me voy Ok, ok No te preocupes Igual sacamos el heraldo ahora Y hasta podríamos ir abajo No sé Plan, soltarlo acá Full tryhard Nada, igual Podemos girar dos torres en top Sí, sí, sí Así le damos hora a nuestro equipo Tampoco es que vayan muy bien Ok Ok Ajá Eh, Mets Tell me Me van a quitar esto Tira su ulti, tira su ulti ¿Te quieres llevar el azul? Es que no me da tiempo Mmm, voy Ya, pude haber caminado No mames, squad Vale, vale No hay, no hay ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya que me hiciste Sultear Nah, pero está bien Es un azulito Report Es que estaba guardeado Y no me daba tiempo Ah, vale, vale, vale Déjamelo a mí, porfa Tengo que vaquear Vale, vaqueo rápido, ¿verdad? Mmm Y vengo contigo Jeje Jeje XD Hola Oh, wow Ja, le hemos dicho los dos a la vez Jejeje Sí, sí, sí Jeje Vale, tienes el rojito ¿Por qué la vida ahora se va a bot Cuando nosotros estamos en top? Yo no entiendo No sé No entiendo cómo juegan O sea, no, de verdad No entiendo Vale, estoy aquí Oh, me la doy ya, vean Oh, yo también No tiene ult, ¿eh? No tiene ult Ahí vale ese amor Este también se mora Ah Ojo Nice Lo que le has pegado What the fuck Dios 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 Dios, lo has mandado al Fortnite Pero que flipas Buah, pero que Le hemos mandado otro videojuego Literal Bueno, vamos a vaquear Vamos a vaquear Dale, dale, dale Uy, esto no Esto es IP ¿Cuánto va la Vayne? Bueno Va a score de De Mets con Vayne Ojo No, no Yo haría 8-0-0 Real Sí, ya Seguro Full troll Full troll Y el Mets Es el heraldo Ah, bueno, ahí está Nice Ahí tiramos inhibidor Me gustaría tirar dos inhibidores Con la ayuda de De B Pusheando O algo del estilo O acabamos por medio Si vienen Sí, también podemos Oh Oh, no es mala What? What? Estoy muerto Oh, oh, oh Oh No Oh, que está Mi pichula Vale, cuidado Tiene ulti, creo, eh Nada Lo hicieron bien Lo hicieron bien Mi pichula Me pilló ahí el Nautilus Nada, pues GG, creo Not bad Oh Ah, feo Eso es la ulti De Malphite Ajá Ah, ok Supongo Oh Ok Sí, tío Creo que ha sido La partida más clean Que hemos jugado En todo lo que ya hemos hablado La verdad Ah, está bien ¿Qué dices? ¿Que nos dejan en Diamante 3 o diamante 2? Diamante 3 Yo creo ¿Quién será? A ver Sí, sí Ah, mi pichula Ok Eficia Eficia Que flipas Estamos contra diamantes 2, diamantes 1, eh Aún así Todo el rato Pero bueno, es normal también Nice Bueno, poco a poco Se sube Nice